La Feria del Libro Católico, como ustedes saben, aglutina a las principales librerías católicas del país y casas editoras, tenemos actividades para la familia en general, para los niños, caritas pintadas, participaciones, cultos de origami. Lo que se busca es integrar la familia en una actividad que nos permita ir conociendo y profundizando en nuestra fe, en el conocimiento de nuestra iglesia, para así ir poco a poco llevando ese mensaje a toda la familia americana.